Este año en marzo, me parece si en marzo, fui al gran triatlón pacífico, que es en Mazatlán, organiza grupo modelo y todo, es un evento muy muy padre, es del circuito nacional, que son como alrededor de nueve competencias me parece, que son en todo el país, y que vas juntando puntos y todo esto, en el triatlón pacífico quedé en tercer lugar, que fue donde clasifiqué al campeonato mundial de triatlón por edades, es en Nueva Zelanda, en Náclan, Nueva Zelanda, del 16 al 22 de octubre, es, bueno, ahí la verdad yo no sabía que había calificado, estaba súper contentísimo porque, bueno, pues un tercer lugar en un evento ya a nivel nacional, en algo que te encanta, la verdad, se siente padrísimo. Y bueno, pues ahorita mis entrenamientos, pues se empiezan a hacer un poco más pesados todavía, ya estamos haciendo lo que es gimnasio también aquí en triatlón, hacemos ejercicios de gradas, que son saltos y brincos y cosas de esas, hacemos ligas, vamos a empezar a hacer pesas en dos semanas me parece, hacemos más distancia en carrera, más distancia en natación, más distancia en ciclismo, más intensidad, que también a veces no crean que es, no sé, hacer mucho tiempo, no es tanto tiempo, pero a veces necesitas hacerlo, no sé, al 90 o al 100% de todo lo que necesitas, que es todo lo que puedes para poder mejorar tu rendimiento, es algo, pues la verdad muy cansado, pero que no te cansas de esto, y bueno, si, bueno, como una vez un amigo me lo dijo, estás loco, y pues la verdad sí, no, o sea, si es lo que nos gusta y si es algo que te apasiona, pues sí, sí estoy loco, o sea, es... Bueno, pues la verdad se siente muy, muy padre estar clasificado ya a una competencia a nivel internacional, es mi primera competencia, antes en natación había clasificado a una, pero no tuve la oportunidad de ir, es algo muy, muy padre que se siente ir representando a tu país, muy, muy, muy bonito, es... no sé, lo sientes... no es tanto como si sintieras una carga, que dices, oye, voy representando a un país, sientes algo muy padre, sientes una alegría, que, pues le regresas algo a tu país, ¿no? Por ejemplo, yo, pues en todas las olimpiadas, es todo pagado por el país y todo, y ellos te apoyan a seguir adelante, y pues es una manera en que tú se lo recompensas a ellos, ¿no? O sea, es una manera en que tú representas a tu país, se siente muy, muy padre, mis expectativas para esta competencia, pues, como siempre, pues es ir a ganar. ¡Suscríbete al canal! O sea, uno nunca pierde, uno gana más experiencia, y es lo que... es mi filosofía y es lo que me ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Que a veces no siempre se gana, pero... pero tienes que aprender de ello, ¿no? O sea, a veces se gana, a veces se pierde, tienes que... tienes que seguir adelante y tienes que ver los errores que tienes. Y pues bueno, yo creo que esto, más que nada, me va a servir como muchísima experiencia ya a nivel internacional. En octubre me encantaría, qué mejor que ser el mejor de todo el mundo. Y quedar mínimo entre los primeros 10 lugares es una meta que me puso mi entrenador. La verdad, la veo muy factible, porque lo he estado pensando, le he estado dando vueltas en mi cabeza desde que me dijeron que clasifiqué. Y no es algo que lo veo tan distante, es algo que lo veo... sí difícil, pero posible. Hay que dar, pues, el mejor esfuerzo, como siempre, ¿no? y ser el mejor entrenando para así ser el mejor compitiendo. El mejor entrenador